En alguna parte del embargo de los Estados Unidos, que no se llama bloqueo, se llama embargo, paradlo, decidle, no, no, el bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter, otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que bloqueo, no. Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. Todo el mundo, ahora, en este mismo instante, a suscribirse a Jóvenes en Revolución. Seguro que sí. El bloqueo es un freno al desarrollo pleno del país y de las mujeres y de las niñas y de todas las familias cubanas, porque en realidad llevamos más de 60 años recibiendo afectaciones en todos los sectores de la sociedad y, lógicamente, en la vida cotidiana de nuestras mujeres, de nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestros jóvenes, constituye un freno para desarrollar cualquier proyecto que nos hayamos propuesto. La revolución ha estado siempre atenta a ver cómo podemos saltar esas barreras que nos va poniendo el bloqueo, que son ciertas, que por cotidiana ya, en tanto tiempo, a veces ni se perciben por nuestro pueblo. Sin embargo, hay que trabajar muy duro, hay que hacer un esfuerzo extraordinario, hay que llamar a tantas puertas para poder seguir subsistiendo, resistiendo y haciendo más plena la vida de las familias en Cuba. Pero es un freno increíble. Creo que esa ha sido una batalla para mi generación y para la de tantas y tantas mujeres hombres de este país. Abrazongo familia, muy buenas noches. Seguro recuerdan que el pasado lunes les comentábamos sobre las votaciones de la resolución que presenta nuestro país contra el bloqueo en la sede de las Naciones Unidas y donde les decíamos que en dicha resolución se explicaba en detalles la verdad del bloqueo. Pero para desgracia de ellos, el informe que presentará nuestro país el próximo día primero, desmiente esas afirmaciones y explica en detalles la verdad. Pero antes de explicarlo, queremos recordar las tantas veces que la gusanera odiadora ha dicho que el bloqueo no existe. Y luego, como es habitual, ellos mismos reconocerán la existencia de este e incluso algo peor aún, lo apoyarán y pedirán que sea más brutal. Los Estados Unidos, el bloqueo asesino y brutal, el que le vende el kilogramo de pollo a 89 centavos. ¿Quiénes son los enemigos aquí? Dicen que el bloqueo no existe porque Cuba compra pollo en Estados Unidos. Pero, ¿cuánto no puede comprar? La compra de alimentos en Estados Unidos sí es una excusa para decir que el bloqueo no existe. La realidad dice que eso es tan solo una pequeña grieta en un muro cruel. Y es que, recordemos, es cierto, que Cuba importa pollo congelado desde Estados Unidos aprovechando una licencia especial desde el año 2000 para la importación de algunos productos alimenticios. Pero esto es una, como dice el tuit, una mínima grieta. Es una licencia especial. Es un mínimo en las importaciones de Cuba que no llega. Las importaciones a Estados Unidos, recordemos, están absolutamente prohibidas para Cuba. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Claro que es verdad, familia. Y para ir entrando en detalles, como les decíamos, en el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. En su primer capítulo, se expone como uno de los tantos puntos que dejen evidencia la existencia del bloqueo, este que vemos en pantalla. Las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, que data de 1963, donde estipularon el congelamiento de todos los activos cubanos en los Estados Unidos. La prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales, a menos que fuesen aprobadas por una licencia. La prohibición de exportaciones cubanas a los Estados Unidos. La prohibición a cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos o terceros países de realizar transacciones en dólares estadounidenses con Cuba, entre otras disposiciones. Las exportaciones de Estados Unidos de cualquier producto a Cuba están absolutamente prohibidas por el bloqueo, si no se consigue una licencia específica. En este caso, para productos alimentarios... ¿Entiendes, verdad? Pero continuemos, familia. Continuemos escuchando a esos que dicen que no hay bloqueo. Nuestra congresista María Elvira Salazar te ha felicitado muy rápidamente al presidente Biden por la multa, las sanciones que ha puesto a este banco. Porque ya se supo, señores, ya se supo que la OFA descubrió que México, que Pemex, han regalado petróleo a Cuba, 200 millones. Porque los bancos americanos le dijeron, esperate un momento, ustedes han violado la Hell Burton, ustedes han violado la Hell Burton. Lo dijo, lo dijo. Este banco norteamericano en específico, bueno, pues, felicitó a la administración Biden por tomar esta medida. Porque un banco que viole estas regulaciones, pues, estaría también incurriendo en violaciones que van a derivar en multas y demás y demás. Como que ya le estoy entendiendo, es que tal. Veremos que tiene que pagar petróleo mexicano, porque esto no es solamente que le van a cancelar este crédito, es que seguramente le van a empezar a meter multas. Y espérate, que aún no has visto nada. Paya llamó a mantener el bloqueo y las más de 240 medidas de recrudecimiento implementadas en la administración Trump. No toma en cuenta esta cubana radicada en Miami, que su pedido de mantener y fortalecer la hostilidad estadounidense contra Cuba, causa carencias cotidianas a los cubanos todos. Eso es verdad. Pues sí, como escucharon, uno se jacta de la multa a un banco por hacer transacciones con Cuba, y la otra pide más y más sanciones contra el pueblo cubano. Y como bien se dice en el reportaje de nuestra televisión, la payá no tiene en cuenta que el bloqueo nos afecta a los cubanos todos. Y como les decíamos, vamos a dar datos del informe. Como pueden ver, en este se recoge que el bloqueo causó daños y prejuicios a Cuba, estimados en el orden de los $4.867 millones de dólares. Esto representa una afectación de más de $405 millones de dólares mensuales, más de $13 millones de dólares diarios y más de $555 mil dólares por cada hora de bloqueo. El señor se está quejando porque por culpa del bloqueo no tiene silla de ruedas, ni goma de silla de ruedas, ni una muleta, ni nada de eso. Señor, usted se ha preguntado, en alguna parte del embargo de los Estados Unidos, que no se llama bloqueo, se llama embargo, paradlo, decidle, no, no. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. En alguna parte del embargo de los Estados Unidos, dice que no se puede llevar silla de ruedas para Cuba. Y ahí es donde entro yo. Pero antes de responderle al ultranormal, familia, antes de eso, volvamos un momentico a Rosita Terescabillas y volvamos a un momento de su discurso de odio, donde pedía más sanciones contra nuestro país, porque ahí hubo algo que llamó muchísimo nuestra atención. Ella recomienda que Estados Unidos ejerza aún más presión sobre otros países, todos contra Cuba, o lo que es lo mismo, todos contra el pueblo cubano. Pero, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la humanidad? Payá tuvo la oportunidad de hablar frente al Congreso estadounidense y mostrar su historia. familia, sería bueno que tuviera la misma suerte la madre cuyo hijo padece, porque el bloqueo le impide acceder a tratamientos o equipos médicos estadounidenses, aun cuando estamos solo a 90 millas de distancia. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así es familia, muchas, pero muchas son las familias que se ven afectadas por el bloqueo. Y volviendo al informe presentado en las Naciones Unidas, esto se recoge en su capítulo número 2, donde se plantea que, durante el periodo que abarca este informe, esta política causó pérdidas en el sector de la salud por un valor de 239.803.690 dólares, cifra que supera en casi 80 millones las afectaciones reportadas en el periodo previo a la pandemia de la COVID-19. Los daños acumulados a los servicios en esta esfera, durante más de 6 décadas de aplicación del bloqueo, ascienden a 3.625.840.594 dólares. Pero, ¿qué decían las garrapatas familia? Que no, que no hay bloqueo, que es mentira, que es un invento de la dirección de nuestro país, que lo que hay son sancioncitas. Pues, ¿qué les parece si les ponemos un muy breve fragmento de uno de los programas del hermano guerrero cubano, donde esa afirmación de las garrapatas se cae por sí sola? Escuchen esto familia. Sí, su título, Cuba debería estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, exfuncionarios de inteligencia dicen que no. Y en el artículo, mi gente, apenas al pie de la foto que lo anuncia, ya se dice que esa ha sido la supuesta posición de consenso durante décadas. Pero los expertos de aquel país que han trabajado en la política hacia Cuba, en las administraciones tanto republicanas como demócratas, dicen que eso es una ficción que ellos mismos han creado para reforzar la lógica del bloqueo contra Cuba. Y como les prometíamos al comienzo del programa, les vamos a exponer a las propias garrapatas, reconociendo que el bloqueo sí existe. Pero peor aún, aparte de reconocerlo, también los mostraremos apoyándolo. Escuchen esto. El pueblo se fastidia, pero no se llega a la yugular del régimen. Si vamos a apretar, apretemos hasta el final. Y hoy reiteramos el respaldo a un bloqueo naval y aéreo de la tiranía castrista. Bueno, hay que meterle el bloqueo que le metieron a Sudáfrica, que no entraba ni un avión, ni una mosca. Vamos a probar lo que nunca se ha hecho, cerrarlos completamente, ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Eso es de gente muy cochina. Bien clarito, familia, cuando les da la gana, niegan la existencia del bloqueo. Cuando les conviene, dicen que sí existe y que debe haber más bloqueo. Normal en los odiadores, familia. Pero, ¿qué les parece si les refrescamos un poquito la memoria? Y apoyándonos nuevamente en el informe, vemos otras dos leyes que a nuestro entender son de las que más daño le hacen a nuestro país. Por ejemplo, está la Ley de Asistencia Exterior de 1961. Esta ley autorizó al presidente de los Estados Unidos a establecer y mantener un embargo total al comercio con Cuba y prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno cubano. ¿Escucharon esa parte, no? Pues bien, establece además que los fondos del gobierno de los Estados Unidos destinados a la ayuda internacional y entregados a los organismos internacionales no podrán ser utilizados para programas relacionados con Cuba. Esto, familia, esto lo vivimos con muchísimo dolor recientemente, cuando durante la pandemia prohibieron la venta de respiradores pulmonares en nuestro país. La Cancillería cubana informó una maniobra empresarial en Estados Unidos para impedir el acceso de la isla a respiradores mecánicos para tratar a sus pacientes con COVID-19. El director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, denunció este domingo la suspensión de la provisión de respiradores artificiales al país excusada en el bloqueo impuesto por Estados Unidos. La corporación estadounidense Bayer Medical Inc. compró al fabricante EMT Medical, proveedor de respiradores artificiales, a la isla, y anunció la suspensión de los vínculos comerciales con Cuba. Otro acuerdo alcanzado con la corporación Bayer no pudo ser ejecutado por razones similares. Es horrible. Me da asco solo verlo. Y está también la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, o Ley Hedulton, que fue la que codificó las disposiciones del bloqueo, ampliando su alcance extraterritorial, mediante la imposición de sanciones a directivos de empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba, y la amenaza de demandas en tribunales de los Estados Unidos por igual motivo. Asimismo, limitó las prerrogativas del presidente de ese país para levantar la política del bloqueo en su conjunto. Finalizando 2022, una jueza federal de Florida sancionó cuatro líneas de cruceros a pagar multas por más de 400 millones de dólares por incluir a la isla en sus itinerarios. El nuevo fallo es una abierta amenaza a quienes desean invertir en suelo cubano y hacer negocios con el gobierno. Las regulaciones de la ley en que se ampara son contrarias al derecho internacional, a los principios de la Carta de la ONU, y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. La ley Herz-Burton es uno de los principales yugos a la soberanía de Cuba y de terceros países. En todo caso, es otra afrenta más a los derechos humanos de los nacidos en la mayor isla del Caribe. Pero familia, detrás del bloqueo hay algo peor aún. Hay un daño humano que no es cuantificable y que se recoge muy bien en el informe, porque como se explica, los daños y prejuicios derivados del bloqueo tienen un componente humano que no es cuantificable, pero es real y significativo. Desde sus inicios, esta política persiguió atacar ese componente que, por su sensibilidad y transversalidad, gravita sobre todas las esferas de la vida socioeconómica y política de nuestro país. Y así lo demuestra el infame memorándum del entonces vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lester Mallory, quien el 6 de abril de 1960, al describir el objetivo del bloqueo contra Cuba, apuntaba La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades. Todos los medios deben ser utilizados para reducir los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Más claro ni el agua Y tomando como punto de partida ese memorándum, familia, no podemos dejar de mencionar el principal objetivo del bloqueo, que no es ni por asomo buscar el beneficio de ningún pueblo, sino el de usar la asfixia que crea ese bloqueo para crear desórdenes en nuestro país y, con ello, lograr el tan ansiado estallito social. Recordemos, por ejemplo, los pedidos de la Yegua Cañón para que salieran a las calles. Ese día, para demostrarlo, 10 de diciembre, en las calles de Cuba, ustedes si pueden, dentro de Cuba, salir y apoyarnos, perfecto. No creo. Así está el macondo latinoamericano. Así está la realidad del cubano. Que ya tú sabes, cola por la mañana, cola por la tarde, cola por la noche, cola a mediodía, cola al atardecer, cola al amanecer. No pasó ni un minuto, güey. No mames, espérate. Cola, 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 colita y colona. Mira para acá. Estas son nuevas imágenes que me llegan hoy. Mira qué maravilla. No existe un lugar de la geografía cubana que en este momento no tenga una cola. Mira, no evita. La solución de su vida está en salir a la calle. ¡Cállate, paposo! ¡Cállate, cállate, 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 que me desespera! Bueno, claro está que este objetivo no lo han logrado ni lo lograrán jamás. Y por el contrario, el pueblo cubano, con nuestro partido y gobierno al frente, si hemos logrado una y otra y otra vez demostrar ante el mundo quién tiene la razón y de qué lado está la verdad. No hay nada más universal que el rechazo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Habla de las votaciones en Naciones Unidas. La opinión jurídica del mundo entero es de rechazo a este bloqueo. Resoluciones tan unánimes como la que pide, exige, todo el mundo, prácticamente la totalidad de los gobiernos del mundo, le dicen, incluso aliados de Estados Unidos, le dicen a Estados Unidos que basta ya, que basta ya de hacer sufrir al pueblo cubano. Y para los que andan por ahí repitiendo la burrada esa de que no es bloqueo, sino embargo. Que no se llama bloqueo, se llama embargo. Anormal, esquizofrénica. Eres un loco. Pues para este anormal, y para todo lo que como él repiten esa burrada, aquí les va la verdad de lo que es. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba, en cualquier parte del mundo. Hasta la vista, compay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! ¡Vamos! 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 Aquí se baila de dos 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 Aquí se baila de dos